Junio de 2024 se ha convertido en el mes más lluvioso de los últimos 54 años, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las lluvias han dejado a su paso un saldo de 19 personas fallecidas y más de 3.800 personas albergadas en todo el país. Algunas personas han decidido salir de sus casas debido al riesgo que representa permanecer en ellas por la vulnerabilidad del terreno. Sin embargo, otros optan por permanecer en sus viviendas, como el caso de María Serrano en el Cantón Las Flores en Puerto Parada, Usulután. Porque estaban llenas aquí las casitas, los niños llorando ahí, hasta los chuchos ahí, latiendo. Entonces nosotros no dormimos por la aflicción del agua. Y nosotros no los queremos salir porque no queremos dejar las casitas solas aquí. Nosotros lo que queremos es que nos traigan ayuda a usted que comer aquí. Y ya hemos dicho usted que los arreglen en ese río, pero lo que hacen siempre es ponerle bolsas de arena o de tierra. Se llenan bolsas de tierra y les ponen eso. Es como uno te pide ayudas así cuando siempre, cuando es invierno, es que se ponen manos. Mientras, de lo contrario, no ponen manos. Digamos, en el tiempo que es de verano, no ponen manos ahí, arreglarlo. Que es cuando se pudiera arreglar. Al cierre de esta nota, algunas zonas del país ya reportan una disminución en las lluvias. Pero el Ministerio de Medio Ambiente pronostica la formación de una posible depresión tropical que traerá más lluvias a El Salvador en las próximas 48 horas. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.